La desigualdad ha aumentado, pero la desigualdad viene aumentando desde el crecimiento económico en España, como ya se avanzó en el 2008-2009, muchas crisis económicas siguen el modelo de la UW. Cuando, después del primer pico de crecimiento, la economía de España volvió a entrar en recesión y ahí fue cuando la desigualdad empezó a aumentar. La desigualdad en España ha ido aumentando desde hace... Bueno, ha bajado durante los años de la burbuja inmobiliaria. Es lo único que... Pero esa desigualdad que ha bajado ha sido desigualdad desinflada a través del crédito. A través del crédito, muchas veces, crédito basura. Entonces, la desigualdad se puede maquillar, se puede dar crédito para maquillar la desigualdad, pero el crecimiento genera desigualdad y genera contaminación. Y ahora mismo, cada grado que suba el incremento del calentamiento global, cada grado que suba, quiere decir un 20% menos del total de agua potable en el planeta. Que quiere decir que un 7% de esa gente no va a tener acceso a ese agua potable. Y ahora mismo estamos a 2 grados por año. Si incrementamos a 3 grados por año, que es lo que se prevé para 2016, si no hacemos nada este año, este año justo, y hacer, lo siento por él, pero significa intervenir, porque estamos viendo que los mercados por sí mismos no dicen, oye, voy a contarle a menos... Hombre, no, claro, los políticos tienen que meter la mano, o sea, que no cobren. No, claro, pues efectivamente. Entonces, el capitalismo... Tenemos un problema. El capitalismo ya no es sostenible. Es un modelo que se ha quedado... Ahora ya no. Nunca ha sido sostenible. El amiguismo. Entonces, si es amiguismo... Explícalo del amiguismo. A ver, es que aquí se está teniendo un debate también, un debate subjetivo entre hay que poner impuestos y no hay que ponerlos, ¿vale? A mí me recuerda cuando discuten los socialdemócratas y los liberales, me recuerda a la del mono con la escopeta del zoo, que llega un jefe del zoológico que es liberal y dice, no, este mono es una atracción turística y trae mucho dinero, hay que dejarle que dispare a la gente que viene a ver al mono. Y el jefe del zoológico socialdemócratas nos dice, no, a este mono hay que ponerle un impuesto por cada persona que dispare, ¿no? Entonces, al final se sigue disparando gente. Quiero decir, el crecimiento quiere decir... ¿Tú crees que yo le daría una escopeta a un mono para que maten a mis clientes? No, no sé. No, no, es una visión exagerada, es una visión exagerada. Hombre, y mal enfocada. Mal enfocada para nada. Si yo no hago mis clientes felices no van a volver. Estamos en terceras de la mundial. Y si mis clientes no vuelven yo no gano dinero, coño. Ahora mismo, por culpa, por culpa de esto, que es el fallo de energía, el pico de petróleo, que llamamos... El pico de petróleo, que este gráfico no es un gráfico que me haya mandado el partido ni un gráfico que me haya inventado yo. Este gráfico es el pico de la extracción de Hubert, es un gráfico respaldado por la comunidad científica ampliamente, ¿vale? Que demuestra, dice que aquí, esto es 2005, llegamos al pico de la producción de combustibles fósilos, sólidos. Está cayendo en picado y la caída, cuanto más grande es la caída, más grande es el conflicto bélico en el que nos hallamos por la energía. Estamos en un momento en el que la humanidad puede exterminarse a sí misma a través del armamento que está desarrollando para asegurarse la energía. Eso es otro debate también. Eso es un debate. No, 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 eso es el debate del fondo. Eso es una falta de... Disculpa que te... Eso es una falta gorda de... O sea, que la gente se crea que esto significa, que nos vamos a quedar sin petróleo y que vamos a morir. Es una falta de conocimiento económico tremenda. Pues no. Imagínate. Escúchame. 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 Es que el problema es que vosotros creéis, la mayoría de gente que no sabe o economía o que no tiene nunca un negocio, cree que si tú tienes un rebaño, por ejemplo, imagínate que tienes un rebaño, ¿vale? Tú tienes un rebaño y te dedicas a vender carne de oveja, de oveja, por ejemplo, ¿vale? O carne de cordero, o carne de lo que sea, da igual. El problema es que vosotros creéis que si yo tengo 10 ovejas, voy a coger las 10 ovejas, las voy a matar, las voy a vender y tengo el beneficio. Y eso no es así. Están cerrando... Yo voy a tener las ovejas criando. Están cerrando refinerías actualmente. Y... Déjame hablar. Déjame hablar. Yo voy a tener las ovejas criando para asegurarme que no se van a agotar las ovejas. ¿Vale? Y si hay, y si es... Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame. Pero si el capitalismo lo que hace es que si tú sabes que tú tienes una fuente limitada de recursos, los vas a gestionar y los vas a poner el precio que toca según la cantidad que haya, la disponibilidad, lo que cueste es sacarlo y lo que... A ver, si lo que pasa... Lo que pasa... Tranquilo que el petróleo se da tan caro. Si eso es verdad de que se está acabando el petróleo cuando todos los años se descubre más, pero da igual. Ahora se descubre que hay más petróleo del que nunca se ha sabido que había. Y gracias a Fracking muchísimo más. No, no, gracias a Fracking... Bueno, déjame hablar. Estamos en Castellón además, o sea... Bueno, déjame hablar. A ver, yo lo que te estoy diciendo es que antes se pondrá el petróleo a un precio tan caro que cualquier alternativa será muchísimo mejor y no hará falta extraer más petróleo. Si eso es cierto, y si eso no es cierto, pues si sale una alternativa mejor, bien. Y si no sale una alternativa mejor, coño, pues a quemar gasolina. Y mientras tanto nos matamos en Siria, nos matamos en Ucrania, nos matamos en el Estado Islámico, nos matamos en el Kurdistán y nos matamos en todas partes del mundo por petróleo, ¿no? O sea, es que es la respuesta del capitalismo. Y esta es la alternativa que decía el Fracking. A ver, tú no sabes... A ver, tú no sabes... A ver, ahora que habla Adrián, que hasta aquí... Bueno, eh... Eh... Constatar que sí, la... La gráfica que le ha enseñado tiene un amplio respaldo científico de que es cierta y... Pero... Y sobre todo quiero subrayar una idea porque no tengo un... No tengo tiempo de iniciar un debate muy interesante, por cierto, sobre este tema, que... Y mi idea es la siguiente. No nos va a matar el que no haya petróleo, sino el que se quema. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh... A nadie le preocupaba que los precios de la vivienda se hincharan y se hincharan y que la gente ganara y ganara dinero con eso. Pero llegó dos mil... Llegó dos mil ocho y a todo el mundo le preocupó con lo del alentamiento global y el impacto medioambiental que hay sobre la tierra de toda nuestra actividad industrial. Pasará lo mismo. Y eso me lleva a... A la idea que yo quiero defender como... Como conclusión. Que es la siguiente. Y ahora ya empezamos las conclusiones, ya para ir cerrando. Empezarían con las conclusiones. ¿Qué solución tiene esta crisis? Bueno, la solución que tiene esta crisis es... Todos los sectores de la población deben pagar impuestos para que el Estado tenga suficientes impuestos como para realizar... ...actividades de apoyo a la economía y que evidentemente el paro pueda bajar de esa manera y de esa manera se consuma más, la economía entre en una espiral positiva y entonces haya un crecimiento sostenido. Para que este crecimiento sostenido, una vez que se salga de la crisis, es decir, menos del 10% de paro y un crecimiento sostenido anual durante unos cuantos años de un 3%, deben de haber políticas de I más D. Y deben de haber una subida paulatina y progresiva del salario mínimo interprofesional para que se llegue a unos niveles de renta que permitan que las clases medias puedan consumir de una manera sostenida y productos de gama intermedia. Los que realmente producen actividad económica como los coches ordenadores, la idea que había desarrollado antes. Y entonces, si conseguimos sostener una actividad económica, que haya un buen empleo y que se desarrollen políticas medioambientales que hagan que ese crecimiento sea sostenible, entonces, en unos 20 años, podríamos tener una actividad económica de calidad como la que puede, por ejemplo, tener Suecia o Dinamarca, que son los ejemplos que todos los economistas ponen. A ver, yo como conclusión podría decir, el salario mínimo no es una cosa que tú puedas... O sea, el salario de las personas tú no puedes obligar desde arriba a decir cuál sea el salario que los empresarios pueden pagar. Eso lo tiene que decir el empresario. Lo siento mucho, pero lo tiene que decir el empresario. Según la actividad económica que tengas. Y según lo que produzca la gente. Tú tienes que pagarle a la gente lo que puede aportar a la empresa. No puedes ni pagarle más ni puedes pagarle menos. ¿Es así? No puedes pagar más ni puedes pagar menos. Tú lo que no puedes hacer es arbitrariamente decir, no, pues ahora, como a mí... Mira, pues, porque queda bien, en la papeleta voy a subir el salario mínimo. ¿Tú sabes qué pasa con el salario mínimo? ¿Tú has ido a Porta Aventura? Sí. A que cuando hay algunas atracciones que te ponen una barra, si no llegas aquí no puedes entrar. ¿Vale? Pues el mercado laboral en España pasa eso. Tú no llegas a esta altura, no puedes entrar. No puedes participar en el mercado laboral de España. ¿Qué haces entonces? Haces una de estas tonterías tan grandes que hay que la gente se hace autónoma. Es una gilipollazo bastante grande. En España, sobre todo. Soy culpable de haber sido gilipollas también. Escapando de... Claro, tú no puedes... O te haces autónomo o economía sumergida. Bueno, una puntualización del salario mínimo lo fija el gobierno en función de las previsiones que tiene de la actividad económica. Si la actividad económica va a ser una hostia, puede poner un salario mínimo más elevado. Es que el gobierno no lo puede... Pero es que... Pero acaso el gobierno sabía que la actividad económica iba a ir subiendo durante la crisis, porque... O sea, durante la gestión de la crisis. Porque fueron gastando como unos cosacos, pero por mucho que subían los presupuestos del Estado, iban rociando de dinero España y haciendo las aceras y volviéndolas a hacer y abriendo las aceras y volviéndolas a hacer. El salario mínimo en España ha sido históricamente... No, pero digo que si el gobierno es tan bueno prediciendo cómo será dentro de un año o dentro de dos años la economía, porque siempre se equivocan. No sé, deberían acertarlo, ¿no? ¿Quieres contribuir más? Pues para ti. Vale, vale, vale. Bueno, a ver. Yo creo que con lo que he dicho, sobre todo, con que los científicos... Ya estoy hablando de la ONU, de la NASA, de científicos bastante respetables. Están diciendo que el modelo... Greenpeace. No, Greenpeace también. Greenpeace hace ya tiempo. Pero la ONU y la NASA están diciendo hace ya tiempo que el capitalismo es insostenible y que a donde vamos es a extinguirnos antes de 2060, es el camino que llevamos con esta senda de crecimiento. Tenemos que, primero, asumir eso, asumir los fallos de mercado, ¿no? Que está muy bien asumirlos, el primer paso es asumirlo, el capitalismo y la socialdemocracia asumidos, los fallos de mercado no han hecho nada aún, pero el primer paso es asumirlo. Y buscar, si no nos gusta el comunismo, porque el comunismo es muy impositivo y tal, buscar algo intermedio para solucionarlo, buscar algo que no tenga nada que ver ni con el capitalismo ni con el comunismo, pero que resuelva nuestros problemas, es la base, ¿no? Entonces, hay economistas liberales, economistas conservadores, economistas de izquierdas, de todas partes, que se llevan reuniendo desde hace ya tiempo en el Muro de Alcoy, que es uno de los sitios donde se han reunido, donde está gobernando ahora mismo el bloc con mayoría absoluta y se está aplicando una cosa que se llama Economía del Bien Común. La Economía del Bien Común, que se está aplicando en Alcoy con bastantes buenos resultados, en Muro de Alcoy con bastante mejores resultados que en Valencia, que es igual la cuna del capitalismo, ahí, de amigotes... El amigote sí, por lo menos. Es que no voy a contar lo del capitalismo. Pues eso, consiste en que organizar la sociedad y las empresas, sin sacar a las empresas de la sociedad ni a los agentes privados de la sociedad, porque forman parte de la misma, igual que el sector público, hacia el bien social. ¿Y el bien social qué quiere decir? Elaborar balances del bien común alrededor de cada entidad que forme parte de la sociedad a través de ciertos parámetros, como son la confianza en el conjunto de la sociedad, el respeto al conjunto de la sociedad, el aprecio que muestra este conjunto de la sociedad, la democracia interna, la cooperación y la solidaridad de las empresas, y en función a eso, incentivarlas para que crezcan o decrezcan, o dejar de incentivarlas, quiero decir. Esas empresas, esas entidades de la sociedad. No es excesivamente intervencionista, pero es posiblemente uno de los pocos modelos que se han hecho en el siglo XXI para salir de este atolladero en el que nos estamos metiendo. Y una de estas cosas que ha hecho la Comisión Europea, para hacerlo con medidas mucho más concretas todavía, es el Pacto de Alcaldes, que estamos esperando muchos que se una el PSOE y muchos otros partidos que hablan de ecología mucho, que este es un año clave de ese pacto, que es un pacto en el que están varios alcaldes de varios partidos, sobre todo ecologistas, que busca reducir las emisiones un 20%, las emisiones de CO2 para el 2020 y un 50% para el 2030. Para tratar de limitar ese incremento de la temperatura, no se puede limitar a más, ya 2 grados. Pues hay que ser realistas, no podemos bajar la de 2 grados, el incremento de la temperatura global, pero vamos a intentar mantenerlo en 2 grados. Es lo que busca este pacto. Entonces, otro objetivo que tiene es reducir la dependencia energética, que supondría un 5% del PIB, con lo que reduciríamos el endeudamiento del Estado, esto es economía liberal. Sí, bueno, reducir el endeudamiento del Estado, los Estados no se deben de endeudar. El hecho de aumentar la plataforma para hacer energías renovables bajaría el precio del kilovatio, que también estamos hablando aquí de bajar precios, el simple hecho de tener más energía renovable, más fuente de producción, bajaría el precio del consumo, es bastante comprensible. Vamos acabando ya. Vale, vale, sí. Y luego, la creación de una agencia de energía pública. Se ha calculado que con este pacto de alcaldes, si se aplica en el país valenciano, de manera adecuada en todo el país valenciano, podríamos llegar a tener 75.000 puestos de trabajo en el país valenciano, unos 500.000 en España para 2015 y unos 700.000 en España para 2020. Es un tema de voluntad política, de cambiar el modelo que tenemos ahora de autodestrucción por un modelo de construcción. Perdón, por el golpe que no nos ha llegado a decir. ¿Querías decir algo breve de algo que ha dicho? Quiero hacer dos o tres apuntes. Primero, de la economía del bien común, quería comentaros que yo fui a la charla que vino un europarlamentario, no por cómo se llamaba, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Vino ahí a la UJI a hacer una charla sobre la economía del bien común. Le plantea una economía de cómo funcionaría toda su historia esta del bien común y tal, por ejemplo, en una empresa en la que se ganen mucho dinero los empleados, por ejemplo, en un equipo de fútbol. El tío no me quiso contestar. Me vino con otro argumento y me dijo que no quería hablar conmigo ya. Bueno, pero es que... No, no, no. Eso es una falacia domina, me está diciendo a mí... No, 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 pero no es una falacia de nada. Te digo que es una anécdota que me hizo mucha gracia porque lo que planteé tampoco era una cosa muy... Pues igual mal. Me podría ver. Está claro que habían empresas que perderían. La minería, por ejemplo... No, 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 que perderían. Sino que... La minería desaparecería. Sino que el tío no sabía qué de contestarme. Ya está. Yo te puedo contestar. Yo te puedo contestar. Posiblemente había empresas concretas que se irían a la mierda o que desaparecerían. Pero es que eso repercutiría en un bien social. ¿Vale? Jodiendo al individuo. Jodiendo al individuo, efectivamente. Porque es que el individuo es parte de la sociedad. Desde arriba. Y si se equivocan los de arriba... Se equivocan los de arriba. ¡Ah, pájaro! A ver... Se equivocan los de arriba. A ver, otro... Hombre, se equivocan los de arriba. El cliente no se equivoca. El cliente sabe si le gusta McDonald's o no le gusta McDonald's. Sí, no, pero el cliente no sabe si... Pero el cliente... El cliente no sabe si las vacas de McDonald's son reactivas. Le puede molar. Le puede encantar la pobreza. ¿Cómo que no lo sabe? Se puede morir por la noche. ¿Cómo que no lo sabe? ¿Tú crees que McDonald's envenena a la gente? Pues sí, sí, sí. ¿Sí? Directamente sí. Bueno, es verdad. Vale, ¿qué más daño? Se han hecho... La empresa de restauración y de alimentación más grande del planeta matando gente. Bueno. Pues sí. Sí, sí. De hecho, hay... Todos muertos. Hay denuncias ganadas. Bueno. Habrán tenido sus errores. No te digo yo. Yo, otro apunte que quería hacer, por ejemplo, habías citado la NASA, habías citado la ONU y yo he citado Greenpeace, me había puesto... Iba con el hilo. Quiere decir que empresas que trabajan en países capitalistas funcionan con dinero robado a empresas capitalistas, viven para joder a empresas capitalistas, pero que todas tienen algo en común. Usan el capitalismo en su beneficio. En países donde no hay capitalismo no hay ese tipo de organizaciones. No hay NASA. No hay ONU. No hay estudios de nada. La NASA y la ONU. Y el último apunte que quería hacer es que Greenpeace, no hace mucho, bueno, hace unos añitos, aparte de Greenpeace, varias asociaciones dijeron que estaban exagerando mucho con el calentamiento global, pero... ¿Qué vamos a hacer? Que es que tenían que hacer algo para concienciar a la gente. Para llenarse los bolsillos también, supongo, ¿no? Vamos a ver. Es que no me has citado a nadie ni nada en concreto. No, no, no. Yo digo, yo digo, no, pero yo digo, yo digo, yo digo, todo esto del ecologismo... Solo tienes que ponerte un termómetro en tu casa. Ya estamos en el termómetro. Y todos los días me diré la temperatura. A ver, tú... Al año siguiente se ha quitado la temperatura... El último apunte. El último apunte. Ya que vamos a la ciencia. Vamos a la ciencia y los gráficos, ¿no? Tú sabes que, en términos históricos, pero no hablo desde 1995, ¿sabes? Hablo desde todo el registro histórico que hay de CO2, ¿estamos en mínimos históricos? No. ¿En mínimos históricos de CO2? En absoluto. Vale. Revisad los gráficos. Revisad los gráficos. No, 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 no. No, 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 no. Porque no es verdad. Pues no, pero revisad los gráficos. Vicente, pone el gráfico aquí. Ahí lo pongo. Aquí. Ponme el gráfico. Ahí los gráficos que tú has puesto también no los puedes pasar. Nada, agradeceros a los tres vuestra participación en este debate. Adrián creo que se ha quedado con ganas de decir algo más, ¿no? Ya está, muy bien. Pues repetiremos y si estáis dispuestos pues ya repetiremos. Igual tendremos que concretar algo más el tema porque si no divagamos mucho. Porque nos hemos ido aquí. Pero como primera experiencia como primera experiencia ha sido positiva, ¿no? Digamos, ha estado bien. Y ahora seguiremos después de... Cuando cortemos pues igual seguiremos hablando un poco más. Vamos a hablar de cosas que no se pueden decir. Bueno, pues nada, muchas gracias a los tres.